No, no te vayas por No, no te vayas mi vida Tú eres todo mi amor Esa niña que desusa mi vida No, 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 por favor De atrás, más en medio No, no, no vayas mi vida Tú eres todo mi amor Esa niña que desusa mi vida No, no, que le pasen, digo Ahí está